Fueron revelados por la revista Semana los formatos donde cada uno de los comandantes de división y brigada debían anotar los resultados de 2018 en sus áreas y proyectar exactamente el doble para 2019. Dentro de los parámetros para hacer esos cálculos se debía tener en cuenta tres variables que eran las capturas, las desmovilizaciones y las bajas en combate, las cuales se denominan afectaciones. Varios de estos documentos conseguidos por semana llenados y firmados de puño y letra de generales y coroneles, los oficiales se comprometen a cumplir con los resultados, doblar literalmente todas las capturas, desmovilizaciones y bajas en combate. Este es el encabezado de uno de los formatos que lleva el rótulo de restringido, el cual estaba dirigido al general Nicacio Martínez, comandante del ejército nacional. Quien lo firma es el brigadier general Mauricio Moreno, comandante de la segunda división. Dentro de los resultados que se habría comprometido a entregar fue pasar de 162 afectaciones contra el ELN en 2018 a 324 afectaciones para este 2019, justamente el doble. A continuación aparecen varias columnas, la última de las cuales tiene los resultados que este oficial se comprometía a dar durante este año en la zona que comanda en el nororiente del país y entre otros departamentos, norte de Santander. Para realizar dicha proyección el documento tiene una columna titulada Afectaciones 2018 y otra al lado que dice Afectaciones 2019. La primera línea dice GAO ELN en referencia a esa guerrilla. Moreno relaciona que el año pasado hubo 162 afectaciones a ese grupo y se comprometía a entregar para el próximo diciembre 324 afectaciones contra los helenos. Según esa proyección prácticamente debíamos capturar, desmovilizar y dar de baja en un año a la mitad del ELN que delinque en el área de la segunda división, que según los datos del Ministerio de Defensa está por los 800 hombres en esa zona. Eso es absurdo, la única forma es inflando las cifras de capturas y desmovilizaciones y dando de baja a gente para hacerlos pasar por ELN. Dijo a la revista Semana, un coronel de una de las brigadas de esa división, lo que evidencia que varios de los generales y coroneles que firmaron los formatos no estaban de acuerdo con las órdenes de duplicar los resultados. Con la banda criminal conocida como Clan del Golfo, el general Moreno dejó anotado que para final del año daría 196 afectaciones, 98 más que las reportadas en 2018. En el documento se efectúan proyecciones similares con otros actores armados como los pelusos, los llamados GAOR o grupos armados organizados residuales que son la disidencia de las FARC y grupos de delincuencia organizada. En todos los casos los resultados prometidos son exactamente el doble del año anterior, con excepción de uno en donde se pronostica que habrá 81 afectaciones de propias tropas, un militar más que en 2018. Otro de esos documentos en poder de semana está firmado por el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, el general Diego Villegas, quien de su puño y letra llenó el formato en el que se comprometía con el comandante del ejército a entregar durante este año 100 afectaciones de integrantes del ELN, 60 de la Banda de los Pelusos y 140 de grupos organizados. Esas cifras son exactamente el doble de las reportadas en 2018. Entretanto, el coronel Rodolfo Morales, comandante de la Brigada 30 con sede en Cúcuta, se comprometió con ese formato a que los hombres bajo su mando pasarían de 28 a 56 afectaciones de integrantes del ELN. También a doblar los resultados contra el Clan del Golfo, Pelusos y la Banda de los Rastrojos. Igualmente a que este año bajaría las afectaciones de sus propias tropas de 29 a 18. Una frase resume lo que les estaban pidiendo al calcular con exactitud cuántas bajas del enemigo va a producir durante el año. Falsos positivos. La única forma en que yo le puedo garantizar a mis comandantes que voy a tener 50, 100 o 200 muertos en combate es acudiendo a las prácticas que se impusieron hace 12 años durante la época del general Mario Montoya, explicó a Semana, un general activo. Entre los interrogantes generados por los mismos militares están, ¿cómo cree que se iban a cumplir esas metas? La respuesta dada por ellos mismos tuvo un tinte despiadado. Se llaman falsos positivos en todo el sentido de la palabra.